Música Todavía estamos elaborando, procesando lo que pasa por nuestra mente todavía. Hay partes que tenemos, partes muy alegres y partes muy tristes. Cuando vuelvas y pises tus lugares vas a sentir que nunca te fuiste. Y fue así. Y cada uno empezaba a subir en el monte que combatió. Vos veías el esfuerzo con que tenían que subir, las garras que le ponían. Pero yo creo que cuando bajaban se sentían más livianos. Y eso reconforta el alma de cada veterano de guerra. La verdad que fue una experiencia para mí hermosa, sanadora totalmente. Yo tenía deseos de ir a la isla porque tenía compañeros míos en la isla de los estados que fue hundido ahí en San Carlos. Lo pudimos comprobar, lo pudimos ver. Están las tumbas de estas personas que yo quería mucho. Para mí fue una experiencia absolutamente hermosa. Una paz interior de haber cumplido. La verdad que se ateriza la piel porque nos faltaba el casco y el fusil nada más. Porque el resto estábamos ahí con 18 años. Nuestra bandera, la bandera de Escobar al centro de veteranos. Gracias, por supuesto, a la municipalidad que puso el esfuerzo enorme de poder mandarnos. Todos los que pudieron volver son un grupo de valientes que volvieron a revivir una historia que hoy no estarían capaces de realizar. Gracias. 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 Gracias.